Hacer desconocer que ya yo pertenezco a otras latitudes musicales, si vale el término. Yo soy Joaquinimo Hamilton Guamán, su servidor, y esta noche estoy dispuesto a denitarlos con esta melodiosa voz que aún no han tenido el placer de gustar, pero que ya lo tendrán. Y Joaquinimo Joaquín Guamán, un señor de nacimiento, pero un hombre del mundo. Yo me autodenominé un artista retornable y de amplio espectro por un motivo, un motivo muy importante también. Soy retornable porque estoy retornando al país después de muchísimos años, de mucho tiempo. Esto es una guía por África Baja, Lesotho, Seychelles, Kiribati, Debozguana, Diagonal. Y la verdad es que tuve bastante éxito en esos lugares. Y es más, tuve tanto éxito que fui contratado por unos jeques de otros. Bésame más y te beso, que yo a tu boca regreso con mi boca que se relaja. Te beso más y besame. Es pasión es más que eso los besos que te he robado. Y me tienes invitado si por besarte voy preso. El beso que me sofoca es el beso de tu boca. Pues sobre tu boca existe el beso que me derribe. Red y anaranja tus labios. Red y no se me desboca el alma con el resabio de extrañarnos. Me aloca. Mi alma no se equivoca cuando tu boca provoca. Te suelo pensar en eso. La boca se me hace beso. Tus labios.